¡Bienvenido! No sé si se han dado cuenta Que cuando inicio un video Siempre tengo una historia De fondo, no voy a mentir Tengo esta pequeña presión De contar algo cada vez que hay un DIY Aunque no todos disfrutan de estas historias Este tiempo que yo intento Tener con ustedes No creas que no me doy cuenta Que quieras adelantar el video No, tengo que decir cosas Una vez no, mucho Es que no hay historia El otro día estaba en mi cama, muy feliz Viendo Pinterest, ahí estaba yo Intentando darme una refrescada a mi mente Con ideas para outfits Para ponerme al día siguiente Es lo que siempre hago Entonces vi una imagen de una chica con una boina Luego dije Quiero una boina Pero la quiero ahorita Vino a mi mente esa vocecita diciéndome ¿Qué tan difícil puede ser El hecho de hacer una boina con mis propias manos? Bueno pues Por lo que pude ver No tan difícil Y ese es el video del día de hoy Y grabé como es que hice estas boinas Aunque sí Lo debo de admitir No quiero insultar su inteligencia Es muy fácil de hacer Pero Quise darle un poquito de picorcito A una que otra boina Para que el video no durara 3 minutos Hice muchas Ay por cierto Muchas gracias para las personas Que me estuvieron preguntando por mi salud Ya estoy muy bien Ya como pueden escuchar Mi voz está al 100 Al millón Pariente Y pues nada Vamos a empezar con este video Porque está haciendo calor Y estoy usando Cuello de tortuga Y buena boina Agua The excitement of a city's lights at night Where else could such synonyms of gaiety Be spelled out in the sky But Paris City of gaiety Vamos a empezar Lo primero es identificar El tipo de tela Que vamos a utilizar Para las boinas La típica es el fieltro También se utiliza lana Depende de ti De que tan pro Quieres que te quede tu boina Hay diferentes calidades De telas Y precios Pero por lo general Es muy barato Generalicemos Los precios Están como A un dólar el metro Tal vez más Depende de la calidad Como ya dije Y de ahí Te podrán salir Muchas Varias boinas Hasta le puedes dar A tus amigas Yay Ahora voy a abrir Mi compás A 17 centímetros Para trazar Un círculo El cual va a ser El tamaño total De esta boina Pero todo depende Del tamaño De la cabeza De cada persona Puede ser que tengas Una cabeza muy chica Y quieras ser De menos O como yo Tienes una cabezota Después trazaré Y queda a la perfección Y queda a la perfección Sin necesidad De coser Pero a mí De todos modos Me gusta Para tener Un acabado Más limpio Coser La horita Luego En otro pedazo De fieltro Coloqué La rueda Que tenía Y lo aseguré Con alfileres Mi mamá Le pasó La máquina De coser Por todo el exterior Del círculo Pero obvio Lo puedes hacer A mano Con una costura Simple De arriba A abajo Es mucho más simple Y rápido De lo que parece Es por eso Que uno termina Haciendo muchas boinas Con cada tela Que se le cruza Volteamos La boina Hacia el derecho Y con un pedacito Pequeño De la misma tela Crearemos El detalle Típico Que va En la punta De las boinas Ah Y se me olvidó Decir Que para coser Detalles Voy a utilizar Hilo transparente Y como dije Hace rato La parte En la que iría La entrada De la cabeza A mi Como gusto Personal Me gusta darle Una puntada Sencilla Para que se vea Más limpio Pero si Se corta Con precisión Y de manera En la que Quede De una manera Perfecta Puede quedar La boina Sin coser Esta orilla Y así Es como queda Y también Es así Como pasamos El nivel Uno De las boinas Así empezamos Con nuestra aventura De muchas boinas Con toda la tela Que encontré Se les dijo No les voy a mentir Las siguientes dos boinas Será algo Simple Y sencillo Como la que acabamos De ver Negra Pero en esta ocasión Con dos colores Diferentes Primero La roja Exactamente Con los mismos pasos Que el anterior Pero para no aburrir Voy a manejar Lo que viene siendo La propuesta Por ejemplo Esta boina Con perlitas La neta Yo tengo varios artículos Con perlas Así que tomé la decisión De no irme Por este concepto Además De que la quería Sencilla La verdad Pero definitivamente Esta es una muy buena opción Y si te da flojera Si te doy permiso De pegar las perlas Solamente Pero Que no sea con silicón Más bien Con un pegamento Más fuerte Porque el material De las perlas No pega con silicón Normal Pero me lo digo Por experiencia Cosemos a mano O a máquina Volteamos la boina Colocamos el rabito Y Voilà Le barret El siguiente color También básico Y uno de mis favoritos El color beige También trae Propuesta Como de que no Esta vez algo más cute Porque Este color Da para jugar Con la onda De animalitos Kawaii La verdad Este no es mi estilo Porque No sé Pero podría hacerlo Si quisiera A lo mejor un día Si se me antoja Pero la neta Si soy bien básica Con mis colores Y accesorios Y pues Esta onda De animalitos Está súper padre Y también muy sencilla Solo se utilizan Elementos Con la misma tela Y ya Ahora empezamos Con las telas Locochones Este es Fieltro Con estampado De leopardo A diferencia De la anterior La tela Es algo Más Régida Y por si No había quedado Muy claro La explicación Con la boina Negra Yo creo que Aquí se ve De una mejor Forma El procedimiento Es importante Coser la parte Que va En el exterior Hacia adentro Para que Al voltearla Quede con El estampado De la forma Correcta Elvanamos La orillita Y agregamos El toque final Y ahora Viene una De mis Favoritas Esta boina La hice Con mezclilla De un pantalón Que ya no Utilizaba Este es El claro Ejemplo Que se puede Utilizar De cualquier Tipo De tela Reciclando Ropa O de proyectos Anteriores El procedimiento Es exactamente El mismo Solo que En esta ocasión Les enseño Cómo es Coser la mano Para que vean Que también es posible Le agregue El detalle De arriba Y como Esta tela Es diferente Y puede ser Que se deshilache Pase el encendedor Para evitar esto Ahora Este tipo De tela Al no estirar Si es necesario Que se corte El tamaño Exacto De la cabeza Por lo tanto También hay que Hacer un dobladillo O como yo Utilice una De las orillas Clásicas De los pantalones De mezclilla Para poder crear Una línea Divisora Esa también La cosí A mano Y ahora Para cuando quieras Ocupar una tela Que a lo mejor Te gusta el estampado El color O la textura Pero es muy delgada Lo que puedes hacer Es coserla Junto a una tela Un poco más gruesa En este caso Yo usé Fieltro negro Y tendría Una explicación Visual bastante concisa Si es que no hubiera Decido grabar Todo este tiempo Mi tripié Pero bueno Los pasos En donde tienes Que cortar Son los mismos Solamente tienes Que tener en cuenta Cuál es la manera Correcta De acomodar La tela Para la hora De coser Primero va El filtro O la tela base Después la tela delgada Con el derecho Hacia arriba Después la tela delgada Con el círculo De la cabeza Con el derecho Dando hacia abajo Y por último La tela rígida En este caso Yo hice el círculo De la tela delgada Más chico Para después pegarlo O coserlo Hacia adentro Otra idea Muy padre Para decorar Las boinas Es ayudarnos De parches Yo tengo varios Pero decidí Irme solo Por uno También lo que se puede hacer Es bordar Cosas Muy padres Si es que Se te da O así Puede ser un proyecto Muy bonito Aquí tengo Unas ideas Que me gustaron mucho Y en mi momento Más primaveral Hice una boina Color lila Que después Me pareció Bonita la idea Colocarle unas margaritas Que tenía De proyectos anteriores Yo vi En Campester Rosita fresita Como el niño Me probé la boina E identifiqué Donde quedarían bien Estas flores de plástico Y después Las cosí Con hilo transparente En estas marcas En la orilla Esta vez No decoré La parte de arriba Sino Lo que se ve En frente Eso también Se puede hacer Con perlas U otros adornos Y bueno Esta idea Tampoco la grabé Jijiji Pero prácticamente Creé Unas cerecitas Con pompones Y fieltro verde También me pareció Una idea Muy bonita Y por último Para esta boina Color azul pastel En la punta Le agregué Este pompón Que ya tenía antes Lo cosí Con hilo transparente Como ya dije Y como pude ver En esta idea También se lo puede Adornar con tul Para verse muy bonito Pero decidí No hacerlo Porque muchas veces Llega a picar Esta tela En la frente Y además Me gustó Así como quedó Y pues ya Hoy ya me voy Espero que les haya gustado Mucho este video Comenten Denle like En los comentarios Yo siempre les contesto Les doy su corazóncito A cada uno de ustedes Saben que los quiero Y que me gusta Chismear bastante Con ustedes Platíquenme Cómo han estado Qué es en lo que andan Ustedes también Se obsesionan Con cosas vanas Como yo Platíquenme Y pues bueno Si ya ya me voy Pero no sin antes Recordarte que te puedes suscribir Picándole el botoncito Que está aquí abajo En donde dice Suscribirse Y también Recuerda Pícale la campanita Que está a un lado Para que te notifique Cuando suba el siguiente video Si es que se le antoja A YouTube Porque ya me mandó Un mensaje Una preciosa Hermosa Que me dijo Que no le llegan Las notificaciones Cuando subo video Pero de todos modos Ella está atenta Y yo subo los videos Espero Cada domingo Casi siempre Por ahí de las 10 de la mañana 10.12 A lo mejor en la noche Quién sabe Depende de qué ande haciendo En esos entonces Y pues ya 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 Ah Y recuerda Que también tengo Instagram Subo una Que otra foto Que puede servirte De inspiración Ahí andamos Echando el coto En las Instagram stories Y sí Creo que yo no tengo Nada más que decir Bye Agua Los amo mucho Cel Tex Cualquier Más Plan Rey Subo Para Génorama Es De esa Lo Correcto Cualquier En Un Of Si Lo